Estudios Yaiz Records presenta Y con más sabor Vuelve Sol Tropical Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Tu cintura va girando al ritmo de esta cumbia Muy especial Yo quiero bailar Y tu me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo Para mi Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche a los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor Baila, baila conmigo Música Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Tu cintura va girando al ritmo de esta cumbia Muy especial Yo quiero bailar Y tu me vuelves loco, loco Y tu me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo Báilalo Para mi Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche a los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche a los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor Yo me muero de amor Yo me muero de amor Yo me muero de amor